El televidentes y oyentes de Hable Como Habla Televisión Digital, también las personas que se conectan a través del Facebook y YouTube. Ubicados en el Instituto Comalhuacán, están alumnos aquí. Estimado, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Están tomadas las instalaciones? Buenos días. Buenos días. Las instalaciones están tomadas por las razones que no contamos con herramientas de equipo de seguridad ni maquinaria para el Instituto. A peticiones estamos pidiendo la construcción y acondicionamiento del taller de mecánica automotriz, reparación y mantenimiento de la maquinaria de los talleres en uso, pizarra, escritorio, sillas para los docentes, para ara en las aulas, reubicación del punto de taxi a las afueras del Instituto, reconstrucción de la área de descanso como bancas y mesa. Ahora bien, ¿van a estar ustedes aquí hasta que les den una respuesta? Hasta que les den una respuesta y hasta que tengamos hechos concretos y con reales. No escritos, no con palabras, necesitamos hechos porque somos un colegio técnico en el centro de Honduras, como Comayagua, el único aquí ubicado, técnico como Alhuacán, especialmente su área es formar técnicos. Se necesita la maquinaria, se necesitan las herramientas y se necesita el equipo de seguridad. Estimado, para culminar, ¿qué le dicen ustedes a las autoridades de la Secretaría de Educación? Que nos ayuden con las herramientas porque las ocupamos bastante, más en este periodo que estamos ahorita de concluir ya el año, nos toca hacer práctica, entonces que los ayuden que sea con las herramientas. Bueno, muchísimas gracias. Estaremos al pendiente, dándole seguimiento a todo lo que ocurra en esta toma por parte de los alumnos en el Instituto Comalhuacán. Aprovecho este contacto, compañeros, para mencionarles que hace unos instantes el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha trasladado al Hospital Santa Teresa a una persona. Y es que en la colonia Piedra Bonita Sur, en una de las calles principales, dos personas, creo que son enfermos alcohólicos, se, bueno, se pelearon con machete en este lugar, resultando una persona lesionada. Ya ha sido trasladado al hospital, esta persona lo conocen como el Chelito, aquí en la primero de mayo, en la 21, son personas alcohólicas, pero que resultó gravemente lesionado luego de un enfrentamiento con machete. En este lugar los bomberos lo trasladaron al hospital, pero también anoche informábamos de un accidente de tránsito ocurrido en la carretera hacia La Paz, pero por el municipio de Lejamaní, por la rotonda, ahí cerca de Rancho Víctor, ocurrió un accidente de tránsito entre una unidad de taxi y un vehículo turismo que ha dejado como saldo un menor fallecido. Un menor fallecido de nombre Fernando Ordóñez, de 15 años, repito, esta persona fue trasladado al hospital Suazo Córdoba, luego murió lastimosamente en camino a Tegucigalpa. Esto ocurrió ayer en horas de la noche. Estaremos al pendiente de más noticias que surran en Comayagua. Buenos días. Bueno, este accidente...